El gusto le duró muy poco al diputado del Partido Verde Federico Madrazo, quien ya saboreaba las mieles del poder como presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tabasco, a la cual llegó con artimañas y trampas, ya que su fracción no podía asumir este cargo por no contar con los diputados suficientes. Pero existen medios para cambiar el orden de las cosas. Convenció a dos diputados de otros partidos, Patricia Hernández Calderón y José Atila Morales, sumándolos a su fracción y así elevaron su representación. Pero la alegría fue solamente flor de un día. Federico Madrazo estuvo al frente de la tan codiciada Junta de Coordinación tan solo una semana. El tribunal electoral lo paró en seco y de inmediato lo destronó, quedando este órgano colegiado nuevamente en quien lo venía representando, la fracción del Partido de la Revolución Democrática. El hijo del malogrado candidato a la presidencia de México, Roberto Madrazo, se quedó chiflando en La Loma.